No, te ha metido en todos los canales, porque estás hasta el señal de ajuste. Sí, pero no te preocupes porque esto es únicamente de invitada. Como los periodistas no tienen ningún convenio, conviene invitar a periodistas de invitada, menos acá, ¿eh? No, pero yo antes no te veía y ahora te estoy viendo... Prendo un canal, está la manda, pero no te está en otro. ¿Qué te pasó en el brazo? Nada, me puse a baldear el patio, cero glamour. Y me pegué una patinada. ¿Viste? Baldeando el patio. Trapeando. Para que nadie haga lo mismo. No hay que hacer limpieza, mami. Sí, tal cual. Viste, cada cual tiene su toque. El mío es de la limpieza. No, te preguntaba, ¿te parece, te imaginas a un Prat gay arriba de un escenario, por ejemplo? Ah, qué lindo. Prat gay... No, no me lo imagino a Prat gay arriba de un escenario porque no tiene como el target escénico, pero sí me lo imagino dando, como hizo ayer, que dijo que había dejado, que lo escucho a Prat gay. Es un personaje que me interesa. Me interesa porque estuve hablando por teléfono con él. Me pensé un tipazo, empecé un bobo. Perdón, perdón, perdón. ¿Cuánto de qué? Diosa. Perdón. Diosa. ¿Cómo fue eso? Perdón, es que un bizorro. ¿Cómo fue eso, Moria? ¿Cómo fue? Que como el señor Prat gay me nombró en su primer discurso económico, dijo, como dice, como dijo Moria, es una mala performance. Entonces yo la llamé a su secretaria para invitarlo a The Hole. Entonces la secretaria me dijo de que él era un gran admirador mío. Y además empecé a hablar con la secretaria que era amiga de mi familia, del campo, de la pampa. Bueno, Moria, lejos nos hicimos ahí, empezamos a hablar. Y en día me llamó el señor Prat gay porque quería venir a The Hole y ya se había levantado. Ya habíamos levantado The Hole. Y estoy hablando con él. Y amoroso, un caballero, simpático. A Prat gay lo veo como un tipo de Harvard estupendo, regio, dando sus discursos económicos. Lo veo más galán que capocómico. Claro. A lo que me refiero es... Otavis lo veo para hacer una película y para ir a la red carpet a retirarse algún premio. Mirá vos, leíste, Moria. Lo veo como querido. Ayer Prat gay fue una de las noticias del día, también Cristina, con lo del procesamiento y el embargo. ¿Leíste todo lo, la catarata de tweets de Cristina? No, no, mirá, ayer me enteré al final del día que te lees todas las noticias, cosas de procesamiento y todo, pero de verdad no tuve tiempo de demasiadas cosas. Pero sí sé que se le metió el procesamiento, ¿no? Sí. Y las cataratas de tweets no tuve tiempo. Más allá de lo político. ¿Por qué pensás que siempre... Algo de que es el primer... ¿Por qué pensás que siempre está enojada? El primer año que tenemos presos políticos. Claro. Te quería preguntar a vos, que tenés una excelente relación con la prensa, ¿por qué pensás que siempre Cristina le echa la culpa de todo a la prensa? A Clarín, a La Nación, al que sea, a Infobae. ¿Cuál es ese toque de estar en contra de la prensa? No sé, tal vez sea el toque de ella. Me parece que igual es una mujer muy segura, que le ha dado notas a la prensa, muchas, le ha dado una nota, y le ha dado notas a Real, que podría haber dicho, no, es un periodista general, pero tildado como periodista más de espectáculo, que a otros lo hubiesen ninguneado. Y sin embargo me parece que estuvo muy canchera en darle nota a un periodista de espectáculos, que fue una de las pocas que no los ningunea, que a ustedes los periodistas de espectáculos los ningunea a todo el mundo. Ahí hacen espectáculos como farándula peyorativa. No sé, me parece que estará enojada, me parece que dice lo que piensa, y va por ahí, es demasiada cosa la que tiene también. Es una mujer sola que ha perdido a su marido, ha tenido poder, y mucha cosa, todo lo que se lo acusa, es terrible, hay que cargar con eso en los hombros. Y bueno, la justicia actuará, pero me parece que no debe ser fácil para una mujer tener semejante cantidad de cosas encima, es un mochilón. Sí, me encanta charlar con vos, Moria, porque siempre contestás todo.